bienvenidos a FANDAMANGA bueno y arrancamos con la review semanal por parte de Panini y gracias a nuestros amigos de sionstore.com.ar traemos los mangas que están viendo aquí en pantalla así que sin más que decir comenzamos empecemos empezamos por Dakaichi sacamos bolsita diseñado de Sionstore y aparte sacamos bolsita de Panini y vamos con el título autor número 5 loguito de Panini por la parte del lomo tenemos autor número 5 título y loguito de Panini por la parte de atrás tenemos loguito de Panini codo de barra y página de Panini y acá nos aclaran que es solo apto para adultos vamos a sacar la sobrecubierta para mostrar los laterales y a mostrar la sobrecubierta extendida dejamos por un costado por la parte interna tenemos esta imagen con un dorado metalizado realmente muy bonito por la parte del lomo tenemos el autor número 5 título y el loguito de Panini por la parte de atrás tenemos este cómic con el mismo efecto del dorado metalizado abrimos tenemos una hoja a color con el índice del otro lado ya arrancamos no sabíamos que van en el tomo anterior recuerden que este tomo es de 13 por 18 y que tiene aproximadamente 200 páginas bueno y de que trata esta historia bueno tenemos justamente a el joven Takato Saisho que es un estudiante que durante 5 años tuvo el título del hombre más deseado hasta que aparece su compañero que lo termina destronando que es el joven Asumaya normalmente Takato es muy prudente pero comete el error de emborracharse frente a su maya y comportarse de manera medio atrevida digámoslo así y bueno nada acá se empieza a desarrollar toda una historia entre ellos dos así que bueno es un manga que porque lo que nos dice está lleno de tensión erótica y atrapa al lector hasta el final vamos llegando a lo que es el fin del tomo tenemos el epílogo y la página de legales continuamos con Belle sacamos bolsita y señalado por el centro y sacamos bolsita de Panini y vamos con el título el autor Panini Manga Nobles por la parte del lomo tenemos el autor el título y el mismo loguito de Panini Manga Nobles y por la parte de atrás tenemos un mini resumen el mismo loguito el loguito Panini el código barra y página de Panini vamos a sacar para mostrar los laterales tenemos un breve texto y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida dejamos ya por un costado por la parte interna tenemos el título con el autor el loguito de Panini Manga Nobles por la parte del lomo el autor el título y el loguito de Panini por la parte de atrás este diseño abrimos como todo serie nueva tenemos un señalador de regalo realmente es muy bonito si la verdad que fue una muy buena elección de imagen tanto para la tapa como para el señalador la verdad que queda muy bien muy bonito dejamos por un costado continuamos y ya arrancamos con este nuevo tomo recuerden que este tomo también es de 13x18 bueno y como pueden ver justamente es una novela ligera que en este caso nos cuenta la historia de una chica que se llama Susu y vive con su padre en un pueblito de la prefectura de Kochi resulta que la madre de ella había fallecido y eso le genera a ella que se encierre demasiado en sí misma desde muy pequeña pero todo eso va a cambiar el día de que ella se registra en You You es una aplicación virtual que exista como un mundo virtual que es el más grande de todos en ese momento y que ahí bueno se puede crear a su propio avatar y hacer lo que ella quiera básicamente ¿no? y ahí es como que ella da rienda suelta a su verdadero ser y esa voz que tan melodiosa que ella poseía desde joven bueno que la tenía siempre oculta termina convirtiéndola en la estrella más popular de ese mundo virtual ¿no? y también ahí va a terminar conociendo a un personaje que se llama Dragón que es una criatura muy misteriosa y temida por doquier así que bueno nada es una historia que está llena de acción romance un mundo que la verdad es fantástico y bueno acá no las van a poder escuchar pero las canciones se escuchaban muy bien en lo que era la película al menos ¿no? vamos llegando a la que es el fin del tomo tenemos por donde lo pasé la misma imagen realmente hermosa y la página de ilegales bueno y llegamos a la sección que ustedes tanto nos pedían pero que sus bolsillos más odian que es la parte de los precios y ¿qué tenemos? tenemos Takaichi está 1300 pesos argentinos mientras que Bell está 2000 todo esto al día de hoy 13 desde el 2023 bueno y llegamos a la parte de las reediciones y ¿qué tenemos? tenemos Kaguya-sama tomo número 9 tomo número 10 11 y 12 también tenemos Hanna-Kokun 7, 8 y 9 también tenemos ReZero Chapter 1 tomo número 2 Claymore tomo número 1 y Golden Kamui tomo número 1 también y Jujutsu Kaisen tomo número 14 y tomo número 17 así que aprovechen a conseguirlas así que bueno eso sería todo por la review de esta semana si les gustó denle un like suscríbanse y nos estamos viendo la próxima semana chao 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 chao